Hola amantes del arte. ¿Alguien se imaginaría el mundo? Un minuto sin arte, sería imposible. El mundo paradigma, dejaría de respirar. El arte es vida, es transformación, es alegría. El arte tiene poder. Es interesante como Andy Warhol transformó estas datas de sopa en cambio. Es una simple data, es un ícono del arte mundial, excepto en el movimiento POT. Y precisamente inspirado en el movimiento POT, Marilyn Monroe, Andy Warhol, la abstracción, el collage, el POT. Estoy trabajando en una serie que se llama A mi manera POT. My POT, wey, los invito a esta serie. Muchas bendiciones, de La Habana, Cuba, Carlos Barreira.